Música ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 18 de mayo de 2018, día de panel y tenemos el gusto de contar con clásicos y con un debut que estamos tan contentos de tenerla por estos lados. Me refiero a Valentina Sabadera Valentina, bienvenida, joven y mujer, si no, este habría sido un programa perverso simplemente, efectivamente. Valentina, bienvenida, líder de la FECH, ex líder de la FECH, hoy día dirigente de Izquierda Autónoma, vocera de Izquierda Autónoma y será la primera de muchas visitas, muy bienvenida. Muchas gracias. Los ancianos que te acompañan te los presento, Francisco Esteves, tan anciano como yo, director del Museo de la Memoria, bienvenido, bacho, muchas gracias como siempre por venir. Y lo que va quedando, Pertusset, ¿estás muy enfermo, Pertusset? Estuve muy, sí, un poco. Pero bueno, vamos a ir. ¿De Pertusset? De Pertusset. Cristian Pertusset, cientista político. Él es de derecha, pero no se le nota mucho. Buenas tardes. Gusto tenerte otra vez. Oye, ¿estás bien resfriado? Sí, sí, pero hay que cuidarse nomás. ¿Estás como con esas...? No, me gusta mucho usar, en todo caso, pañoletas en invierno en el cuello. Siempre ocupo. Mire usted. Y en el verano en la cabeza. Oye, sí, oye, los que andan con pañoletas y con sombreros y van a llegar, los que faltan, yo creo que un poquito... No, ya llegaron casi todos hoy día, son los... Este tour, el charter romano, y tenemos una iglesia católica renunciada entera en su cúpula en Chile. Durísima es la carta, el texto que le entregó... Ahora, es durísima, pero es como la recopilación de todo lo que sabía cualquiera que tú parás y en el pasado mes le preguntaba, ¿qué piensa el iglesia? Te decía, todo lo que dice la carta del Papa, que se demoró dos años y medio y un investigador especial para poder llegar a las mismas conclusiones. Bueno, pero esa es mi opinión, que aquí importa muy poco. Entonces, no sé, ¿qué les parece un remesón de verdad, un cambio de sistema importante, algo que valga la pena considerar, o vamos a tener que esperar a ver qué pasa con el destino de los señores obispos? Don Francisco Esteve. Mira, yo creo que los dos temas que vamos a conversar, pueden surgir otros, están relacionados. Porque en los dos hay un tema de abuso de poder. Estamos hablando del feminismo en el otro. Sí, el tema del feminismo, obviamente. En la ciencia feminista. Hay abuso de poder. Y por otro lado, una estructura patriarcal, machista, que está cuestionada. Yo, al ver la foto hoy día, que sale en el diario, en uno de los diarios, con el Papa al medio, y con todos los obispos al lado, que son una buena cantidad, la pregunta es, no hay ninguna mujer. No. Ninguna mujer. ¿Cómo se te puede ocurrir? Entonces, ha sido una iglesia controlada por un orden patriarcal que finalmente ha excluido a las mujeres y que, aunque hay muchas razones teológicas para que no lo hagan, pero lo han hecho. Y en una congregación de puros hombres, bueno, evidentemente que se generan también deformidades, en lo que es la relación que tiene que haber, en una jerarquía eclesiástica, por ejemplo. Entonces, yo creo que los dos temas están bien relacionados. Bien relacionados, y por eso te agradezco que los hayas puesto los dos, digamos, en la pauta de conversación. Efectivamente, lo menos que se podía esperar es este gesto que ha hecho la iglesia romana y el Papa en particular, de pedir directamente la renuncia a todos los obispos. Desde luego, algunos serán reafirmados en sus cargos y otros van a ser removidos. Pero, aquí yo creo que hay un problema estructural. Lo conversábamos en un programa anterior. El tema del abuso, el tema del acoso, el abuso sexual, generalmente en el campo de lo que ha sido la iglesia católica, para niños, para hombres, para jóvenes, etc. Es un tema que ha estado presente en la iglesia muy permanentemente. Y lo veíamos en un programa anterior, de los famosos escándalos congregacionistas, en el año 1905, y donde ya había una reacción del área más liberal de política de la época, diciendo que eso era inaceptable. Entonces, ha pasado un siglo, verdaderamente un siglo entero. Y el tema está ahí. Entonces, ¿qué te llega a pensar eso? Que este es un tema estructural. Y que no es solo de la jerarquía, por lo pronto. O sea, aquí hay una estructura que funciona de esa manera. Y creo que cuando se dice, y lo dijo el Papa, que no era solo un tema de remover personas, sino que era un tema mucho más de fondo, yo creo que sí, que es mucho más de fondo. Y lo lamentable de esto es que la iglesia tenía por lo menos un apoyo de mucho prestigio, que fue lo que la iglesia hizo en el tiempo de la dictadura. No es así con la iglesia argentina, por ejemplo, pero sí la iglesia chilena tuvo un rol reconocido por todos, de defensa de los derechos humanos. Y en vez de haber fundado una renovación de la iglesia en el sentido de un liderazgo nuevo en el tema de los derechos humanos hoy, porque hay una continuidad siempre entre los temas de los derechos humanos de allí y los derechos humanos de hoy, eso no se hizo. O sea, es una oportunidad perdida de haber dilapidado un capital ganado en el tiempo del régimen militar en el sentido de un prestigio ético en la sociedad. Y eso se pierde. Entonces creo que la crisis de la iglesia es bien profunda. Y bueno, hay que admitir además que tenemos, hay una familia de iglesias distintas. O sea, no todo gira en torno a la iglesia católica, pero el tema de los fundamentalismos, etc., también afecta a otras iglesias. O sea, el tema homofóbico, por ejemplo, que uno lo ve muy fuertemente en la iglesia evangélica, es un tema que obviamente ya no tiene que ver con la sociedad en que vivimos. Es súper interesante eso. Yo soy historiador, así que a veces es irrefrenable. Pero cuando tú vas al Cerro Santa Lucía y hay una estatua donde dice en memoria de los expatriados del cielo y de la tierra que yacen aquí sepultados, hace referencia a que los evangélicos no tenían derecho a un cementerio de su fe. Y eran arrojados ahí en la ladera del Cerro Santa Lucía. Uno esperaría que ese sector fuera como mucho más tolerante, digamos, a partir de haber sufrido la intolerancia. Pero no es así. Mira los israelitas. Pero no es así. Exacto. Con los palestinos. Entonces, ese es mi primer comentario. Valentina. Valentina Sáenz. O sea, yo coincido en que hay una vinculación entre lo que está sucediendo con el movimiento feminista y un poco la crisis de la iglesia. Pero yo también lo ampliaría un poco en el sentido de que yo creo que hay una especie como de crisis de las instituciones en general. en donde me parece que, sobre todo en los 90, los 2000, como que había una esperanza de que la sociedad pudiese ser representada y ser vinculada y partícipe de las instituciones y que han sido como totalmente excluidas. Y a mí me parece que la iglesia en sí está sufriendo la crisis de no haber sido tampoco eso. Y creo que lo que pasa en el movimiento feminista es un poco lo mismo. Como el haber esperado ciertos derechos, ciertos espacios para las mujeres y que hoy como que estalla, de alguna manera. Yo creo que particularmente la situación que está pasando en la iglesia, o sea, creo que esto de que pongan a los cargos a disposición, claro, se podría decir que es como lo mínimo, que la reacción del Papa creo que por lo menos repara en cierta medida como lo que le está pasando a las víctimas. Pero también si uno lo ve, esta dinámica de la iglesia, como este tipo de casos, no pasan solo en Chile. Es una cuestión que se ha visto en otros países y que pareciera ser que es como una cuestión recurrente en la iglesia católica. Y a ello coincido en que tiene que ver con el abuso de poder y es parte de un poco la historia de la iglesia de ser una institución que resguarda ciertos privilegios. Claro, en una parte como privilegios para hombres, como decías tú, pero también ciertos como privilegios incluso como de clase. Hay una cosa así media como de ir como reproduciéndose. De hecho uno ve como el apellido de los obispos, está súper claro como de dónde vienen y de dónde no. Entonces también hay una cuestión que yo creo que hay un problema un poco más estructural y que yo creo que es un tema como transversal y que tiene que ver con esto de instituciones poco transparentes, poco democráticas y que en la medida en que hay más jerarquía hay más acumulación de poder y cuando hay mucho poder se abusa de él. Entonces a mí me parece que hay una crisis de ese tipo de estructuras, de ese tipo de instituciones en que la sociedad ya no se siente como representada, interpelada por ese tipo de estructuras y por eso mismo como estas vetas como aristas de la iglesia, sectores de la iglesia que son más democratizantes, llegan un poco más a la población y tienen como más cercanía a los problemas y de hecho fueron los primeros en denunciar que la iglesia no debiese estar respaldando a Caraíma y luego a Barros. Pero creo que ahí hay un vínculo como respecto a un poco como una decepción de la sociedad respecto a quienes le han confiado de alguna manera su representación en términos sociales en general, pero incluso políticos. O sea, la iglesia incide, por ejemplo, en decisiones políticas y hoy vemos que esa moral que se supone que defendían no se representa en su actuar cotidiano. Permíteme agregar un antecedente, no más Cristiana, antes de entregarte la palabra y es que en la carta o en el documento de estas 10 carillas que entregó al inicio, ¿no es cierto, Bergoglio, a los obispos? Bueno, hace referencia a que se pierde el eje pastoral de la iglesia. Pero de lo que no hace referencia, yo creo que es interesante, el punto es que ese eje no se perdió, ese eje lo modificó Boitila y lo modificó de manera brutal. O sea, aquí una iglesia que tenía, católica en Chile en particular, que tenía un eje más vinculado a las comunidades del mundo popular, viene la restauración conservadora que hace Boitila de la iglesia católica, es hasta el fondo y el encubrimiento de los escándalos y los abusos al interior de la iglesia católica, son encabezados justamente por Boitila. Basta recordar el tema de los mexicanos, cómo se llama esta prelatura importante, lo que se llama los legionarios de Cristo, cómo lo esconde, etc. Entonces, hay una cosa más estructural de la iglesia católica, me da la impresión, Cristian. Sí, a ver, si hay un tema, yo comparto en general los argumentos que han dado, las visiones que han dado, yo creo que hay un problema estructural en la iglesia, en las iglesias, lo que tú decías, yo creo que no solamente un tema de la iglesia católica, los fundamentalismos religiosos tienen un tema ahí que es súper importante y no lo quiero enfocar solamente en la iglesia católica, ni no la quiero ofender, yo creo que hay un problema estructural en las iglesias, en estas jerarquías, en este tratar de dominar a las sociedades de puntos de vista muy estrictos, y es la iglesia evangélica y lo vemos en el fundamentalismo musulmán, lo vemos en el fundamentalismo judío, o sea, lo vemos en general en estas visiones teocéntricas, diría yo, o sea, que tratan de poner todo en función de ese Dios y tratar de marcarle la pauta a las sociedades. Hay un remesón en la iglesia católica chilena sin duda, yo creo, yo no sé si va a poder cambiar tanto la iglesia católica mundial, por una razón súper simple, estos problemas de abuso hoy día son en Chile, pero recordemos que ya lo tuvo Estados Unidos, hay un problema súper fuerte con el obispo de Australia, que de hecho está acusado, pero sigue perteneciendo a la jerarquía de la iglesia católica, y está en un juicio allá, y hemos tenido en diferentes partes, entonces... En México, en España, en México, en España... ¿Dónde te muevas? Efectivamente, entonces, efectivamente hay un tema estructural, ¿cómo lo va a enfrentar este Papa? Yo creo que es un desafío importante para él, creo que, bueno, él lo plantea en la carta, él plantea que tiene que haber medidas a corto plazo, a mediano plazo, y eso yo creo que tiene que ver un poquitito con lo que es la iglesia católica chilena, y es lo que decía Francisco, o sea, seguramente van a, ciertos obispos van a tener que jazucar... ¿Perdón, Francisco el Papa o Francisco...? Francisco, tú, voy a hablar del Papa Francisco... Ok, ya, muy bien. ...o Bergoglio. Ya. Pero, como, claro, sí, sí. Si le pones gorrito a Franza del Pancho, sí. Pero, lo que decía Francisco, nuestro panelista... Señor Esteve. Señor Esteve, va a haber un remezón aquí en la iglesia chilena, pero hay que ver, yo creo que de largo plazo hay un desafío súper importante como se plantea estructural para la iglesia católica en general, porque no es un tema, si bien se ha aislado en las diócesis de Estados Unidos, de Chile, me parece que se llaman así, yo no soy experto en... Las diócesis son las provincias. Las provincias, ya, pero... El Chile, los territorios... La conferencia episcopal chilena. Sí, la conferencia episcopal chilena. Los territorios episcopales son arquidiócesis, un poquito más grandes y antiguos, y diócesis. No, si yo le vengo del mundo de allá. Usted sabe, pero en todo caso... Mis 10 años de sacerdote. En Chile van a haber, yo creo que sin duda van a haber cambio, y hay un llamado, o sea, en la carta del Papa hay un llamado, que tienen que cambiar su actitud claramente, el egocentrismo, este carácter elitista de la iglesia chilena, yo creo que va a haber un cambio. Ahora la pregunta es qué va a pasar con la iglesia, y si puede influir, además, en lo que decía al inicio, si puede influir efectivamente, de alguna manera, en la actitud que han tenido muchas iglesias, porque no... aquí, bueno, la iglesia católica tiene un ascendiente sobre los latinos muy fuerte, pero yo creo que, o sea, cuando vemos en el mundo musulmán que llaman al suicidio, al asesinato de los otros desde la religión, yo creo que también hay que pensarlo, o sea, esos también son abusos, ¿ya? Sin duda, entonces, cuando tú hablas de los derechos humanos, entonces yo creo que hay que pensar un poquitito las iglesias y su rol efectivo en la sociedad. Ahora, sin duda, estando en este, es el punto de las religiones, en definitiva, que es lo que empieza uno a mirar, pero en el caso en particular de la iglesia católica, que es la que está puesta arriba de la barrilla en este minuto, qué feo el término, está puesta bajo la luz. En el caso de la iglesia católica, uno dice, ya, cambiarán 20 obispos y van a poner a administradores apostólicos, que es la medida que todo espera. Hay una diferencia para... Les digo a administradores apostólicos y me miran quiénes son. Son como interventores. Lo que pasa es que la estructura de la iglesia católica es una estructura estrictamente feudal. Tienes un rey, que es el señor Francisco, en este caso, y están los obispos que son dueños de los feudos. Y el obispo ya nombrado es dueño de su territorio y tiene una amplia capacidad de decidir sobre lo que ocurre en su territorio. De hecho, obispos del mismo país, Ponte Tú, no hacen las mismas cosas en su territorio. Lo vimos en Chile. Ejemplo, lo excomunió a Pinochet en su momento. Hubo cinco obispos que resolvieron, o seis, si no la memoria me falla, que resolvieron excomulgar a Pinochet por las violaciones a los derechos humanos y otros que no, simplemente dijeron que no, y otros que apoyaban derechamente. Tomaban decisiones completamente distintas y de otro carácter también. ¿Qué es lo que pasa? Que el administrador apostólico, que es lo que todos creen, que va a nombrarse un grupo de administradores apostólicos en las diócesis más grandes, particularmente, son personas que el Vaticano pone ahí, no en calidad de obispo, sino que de un enviado del Vaticano a poner orden, en el fondo. Una intervención de la apuesta. Es probable que ocurra, pero el punto que yo les quería plantear, ¿es suficiente eso como para que una institución como esta recupere o vuelva a ser una institución importante? ¿Creen ustedes que se pondrán en debate en la Iglesia Católica la institución del celibato, por ejemplo? Lo que decía Pancho al comienzo de su intervención, ¿habrá mujeres sacerdotes? ¿Habrá mujeres obispos? ¿Veremos una Iglesia más parecida al mundo o va a ser lo mismo con otros nombres? O sea, hay un antecedente histórico de por qué surge el celibato. Francisco, usted ve, Álvaro. El celibato surge para que no se subdividiera la propiedad de la tierra que tenía la Iglesia. Una razón muy espiritual. Porque si se casaban los sacerdotes, luego eso iba a llevar a la fragmentación de la propiedad. Y la única manera de mantener el poder ya en ese terreno era mantener bajo el dominio masculino, en este caso de los sacerdotes hombres, el acceso al control económico que la Iglesia tiene. Esa es la razón económica de fondo, porque nunca hubo en la historia del cristianismo, digamos, una posición tajante respecto de la exclusión de las mujeres en las responsabilidades ligadas a la religión. O sea, obedece a ese momento. Yo tengo la impresión de que los cambios que se refieren son muy estructurales, muy profundos. Pero lo que se puede avanzar en la línea de volver a esta línea más pastoral, lo que se puede avanzar en la línea de terminar con estos abusos, ¿no es cierto? Porque también hay que considerar que el derecho a tener una religión es un derecho humano. Bueno, o sea, uno no puede impedir que eso se ejerza, digamos. Ya pasó la época en que tú desde el Estado podías prohibir las religiones y establecer una sola religión. Eso no es posible, no es la solución. Pero sí la solución es establecer claramente la autonomía respecto del Estado. No hay privilegios, no puede haber privilegios respecto de la estructura eclesiástica, ni en materia de impuestos, ni en materia de nada. ¿Tribunales propios? Claro, eso no puede... En fin, yo creo que hay muchas cosas de cambio estructural que es posible avanzar. Y si este Papa avanza, mi tocayo, digamos, si este Papa avanza en esa dirección, me parece súper bien que se haga así. Valentín. Yo lo que creo es que, bueno, yo no soy católica, entonces algo me da como de afuera del asunto. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que la gente tiene, digamos, derecho a tener la religión que quiera. Pero a mí sí me parece, y también opinando de afuera, que cualquier iglesia, cualquier religión que pasa por una crisis como esta, debiese cuestionarse como la razón de su existencia. Como el... No estoy diciendo como que deje de existir, sino que una reflexión profunda de cuál es la función de existir hoy en día. O sea, qué es lo que hace, por ejemplo, hoy la iglesia católica en Chile. Últimamente, la presencia de la iglesia católica es para incidir en el debate respecto a los derechos sexuales y reproductivos, a defender, digamos, los privilegios en sus colegios, digamos, en la propiedad de los colegios católicos, en cuáles son los derechos en su clínica privada, y así estamos como... O sea, a mí me parece que hasta ahora la iglesia, de hecho, ha pujado en contra de lo que ha hecho, de lo que ha empujado a la misma sociedad. Y yo creo que eso es parte también de su crisis. O sea, creo que el destape de los casos de abuso es un poco como el exceso, y que ya a nadie le parece tolerable, pero incluso así, por ejemplo, cuando viene el Papa, a todos les sorprendió la poca convocatoria que trajo. Y eso yo creo que no es solo por los casos de abuso, sino por el rol que ha tenido la iglesia en los últimos años, en donde en vez de tener un rol de apoyo a las causas sociales, a las necesidades sociales, se ha transformado en una institución defensora de privilegios. Y los privilegios son de un sector más pequeño en la sociedad, o, digamos, más alejados de quienes se han manifestado al respecto. Entonces, a mí me parece que yo estoy de acuerdo que la legitimidad que tuvo la iglesia en los 80 tenía que ver porque estaba defendiendo una cuestión que la sociedad también estaba defendiendo. O sea, no era una cuestión que se estaban enfrentando. Y yo creo que en los últimos años sí ha tomado el rol de enfrentar los avances de la sociedad por una supuesta altura moral, y que yo creo que lo que desploma esto es que se daba cuenta de que esa altura moral no era tal. Entonces, además, es contradictoria, porque está, digamos, como en el debate público, en contra de que las mujeres que son violadas puedan abortar, pero al mismo tiempo tienen abusos sexuales dentro de su institución. Entonces, una cosa que pareciera ser como un poco como no hay por dónde agarrar la coherencia. Entonces, a mí me parece que una reflexión de una institución como esa debiese ir en ese nivel de profundidad y, por lo tanto, como casi que reinventarse, si es que quieren subsistir, para también representar a una sociedad actual, a una sociedad que hoy clama por derechos, por democracia, por transparencia. Y yo creo que, claro, se pueden incluir mujeres en la Iglesia, pero si se van a incluir mujeres para seguir pujando en contra de los intereses sociales, no tiene sentido tampoco. Don Cristian Pertuse, para cerrar este tema. Yo creo que ninguna Iglesia tiene por función, ni debe tener por función, representar o guiar a la sociedad. Yo creo que lo que la Iglesia hace, o lo que las Iglesias deben hacer, es guiar a sus feligreses. Desde ese punto de vista, o sea, más allá que, sin duda, la Iglesia católica ha tenido un rol importante en la historia de Chile, ha tenido estudo legal, Estado, pero el rol de las Iglesias, y desde ahí, no es que defienda. Yo entiendo y acepto que la Iglesia pueda defender sus propios principios, que pueden ir en contra de los que no son feligreses de la Iglesia, y pueden, como grupo de interés, como le hacen diferentes tipos de interés o de opresión. ¿No te parece el hueso de que esos feligreses cada vez son buenos? No, pero es que eso, es que... Es el problema de la Iglesia. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Por eso lo que yo digo, o sea, es que yo no veo la Iglesia guiando a la sociedad. Yo creo que, tampoco los partidos guían a la sociedad, guían de alguna manera o tratan de poner... Yo creo que la primera parte, cuando habló Valentina, yo le encontré mucha razón de que hay una crisis en las instituciones. Eso sí. Tampoco los partidos tienen mucha feligresía hoy día. O sea, eso es verdad. No, pero estoy defendiendo eso. No, no digo yo. No, es un comentario. No, pero por eso es lo que tú decías, claro. Pensar en la Iglesia, o sea, lo que yo quiero decir, pensar en una Iglesia, en cualquier Iglesia, voy a tomar la Iglesia católica porque es la que tiene más adherentes en Chile, pero pensarla como guiando a la sociedad, yo creo que son un grupo... Yo creo que tienen que guiar a la sociedad. Es, que es legítimo como grupo de interés, como institución, plantear sus puntos de vista, sus principios, sus valores, y desde ahí, frente a ciertos principios o valores que él no considere buenos, puede ejercer presión como lo ejercen diferentes grupos de presión, o sea, como lo ejerce la ANEF cuando se negocian ciertas cosas, como lo defiende el gremio comercial, como lo defiende el gremio productivo. Pero la pregunta es, siguiendo en la línea en la que he estado y que es defendiendo su interés, sus principios, etc., ¿va a salir de la crisis? ¿O va a seguir profundizándola? Entonces, ¿podemos seguir profundizándola? Yo no tengo ningún problema en que la siga profundizando. Ahí no, yo creo que lo que sí hay, lo que yo sí comparto contigo es que hay un problema en el discurso, o sea, no puede defender, escribir con la mano algo y borrarlo con el juego. O sea, cuando se defiende ciertos principios, ciertos valores, eso debería ser consistente con su actual. Y yo creo que efectivamente la Iglesia, si no me equivoco, ha disminuido una adhesión del 60 y tantos por ciento o 40 por ciento hoy día en Chile. Y obviamente eso demuestra la crisis que tiene la Iglesia y que esa es una discusión de la propia Iglesia, o sea, yo creo que es importante. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo creo que era uno de los puntos que tomaba. O sea, el punto es que hoy día la sociedad chilena es una sociedad mucho más contraria a cualquier clase de abuso. Paso hoy día con la Iglesia, que es un ente importante, pero hoy día vemos una sociedad que va contra los abusos, los abusos de poder en cualquier parte, en cualquier ámbito. Y eso es súper importante y yo creo que eso es lo que hay que relevar hoy día de la sociedad y que obviamente las instituciones se tienen que ir, no sé si adecuando, o sea, tienen que entender desde dónde la sociedad está planteándose. y una sociedad hoy día donde ya no son aceptados los privilegios como eran aceptados anteriormente o eran tolerados, no sé si aceptados. O naturalizados. ¿Ah? O naturalizados. Yo no sé si eran tan naturalizados. Tema para discutir. Hagamos una pausa y ya nos metemos en el tema feminista que tiene que ver con esto y seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, seguíamos conversando un poquitito de la Iglesia Católica, pero tenemos el tema de, ¿cómo llamarla? La explosión, la irrupción, mejor dicho, de este movimiento o de esta demanda que se reúnen los feministas que parten las universidades pero que trascienden las universidades y yo creo que lo único que podemos hacer es preguntarle a Valentina ¿qué es esto? ¿qué es esto que está moviendo que es telúrico para la sociedad? Valentina Sabeta. Yo creo que es un momento en donde, o sea, a mí me parece que es como una especie de olla de presión que explota. y que tiene que ver con los años de silencio que hubo del movimiento feminista en general, yo creo que del movimiento social también en general, creo que no es casual de que hay una irrupción del movimiento social por la educación y unos años después hay una irrupción del movimiento feminista y hace dos años estaba la irrupción del movimiento No Más FP, como que pareciera ser que es una década de irrupciones, y yo creo que tiene que ver con que posterior, o sea, porque uno no puede pensar de que el feminismo comienza hace un año, el feminismo tiene décadas, cientos de años, digamos, de historia y por lo menos en Chile durante los, entre los 60 y los 80 existe el feminismo en la política, en el mundo social, en los años 80 las mujeres se organizan mucho contra la dictadura y en los 90 hay un intento como de procesamiento de las demandas feministas, que no son demandas de mujeres, yo creo que son demandas como más estructurales del tipo de sociedad que queremos y se procesan de cierta manera, o sea, por ejemplo, la existencia del Ministerio de la Mujer es un intento de procesar esta idea de que hay un sector, comillas, de la sociedad que clama por ciertos derechos y aquellas que no están ahí están súper excluidas, o sea, uno conoce un sector importante de mujeres que son parte del movimiento feminista de los 70, 80 que son excluidas y eso pasa por muchos años, sin embargo, como el malestar yo creo que esperaba y esto creo que coincide con lo que hablábamos antes de que se esperaba como este regreso a la democracia que los derechos fueran conquistados, que hubiese un avance de la sociedad, que hubiese más democracia y en eso incluir que las mujeres somos parte de todo eso y eso no llega y yo creo que el movimiento estudiantil vuelve a mostrar que es el sector que tiene más capacidad de organizarse lo que no significa que es el único que vive estas contradicciones y la discriminación de la mujer o sea, a la mujer llega un momento como de intolerancia, o sea, hay unos niveles de violencia esto de que uno pueda ver alrededor de 50 femicidios anuales como un promedio en la estadística los problemas salariales el tema del acoso que yo creo que es como la beta más explícita de la discriminación yo creo que llega un momento en donde se dice ya bueno ya no se está solucionando entonces hay que hacer algo y a mí me parece que las chicas que hoy están en las universidades movilizándose están un poco diciendo eso como ya a mi mamá la acosaron a mis tías las acosaron a mis profes las acosaron y yo no voy a permitir que conmigo también lo sigan haciendo y creo que esto supera la discusión respecto solo sobre el acoso es una cuestión mucho más compleja que se suponía que iba a avanzar con la democracia y que no pasó Muchachos Ahora somos muchachos Muchachos En este tema somos aprendices Bueno yo coincido con Valentina Francisco Estevez Todo lo que ha dicho y además me recuerda por su nombre a Valentina Treskova ¿Y por qué tiene que ver? Porque tú sabes hay una película en Netflix en este momento en que se discriminó absolutamente a las mujeres en el programa espacial norteamericano teniendo todas las capacidades y según las pruebas que hacían entonces más capacidades que los hombres para poder ir a los vuelos espaciales y no se les permitió así fue una discriminación deliberada no se les permitió porque eran mujeres Y para trabajar en la NASA antes Sí Porque eran mujeres y eran excelentes pilotos pero no se les permitió y claro como estaba en esta guerra como de como guerra de propaganda entre la Unión Soviética y Estados Unidos los rusos decidieron mandar a Valentina Treskova y con eso claro ganaron un montón pero yo creo que aquí es un tema de discriminación estructural también y que viene por muchos años y al mismo tiempo por muchos tiempos por muchos años también ha habido esta capacidad de las mujeres de generar movimientos de resistencia o contraculturales en todos los ámbitos en el ámbito de la política en el ámbito del arte en todos ahora lo que sucede en el país actual que es lo que yo quisiera como hacer una referencia a ver la tradición de izquierda puso el tema del poder siempre en relación a la clase al concepto de clase o sea y no es que la división de clase que es la división que tiene que ver con la relación de quien tiene el control de la propiedad y quienes son obligados a trabajar no es que eso haya desaparecido sigue siendo un factor de poder un factor de poder que segrega socialmente muy profundamente Chile es un país donde la distribución de ingresos es una vergüenza y donde la pobreza es inmensa pero en el tiempo actual no es el único factor de poder que segrega y que discrimina junto al concepto de clase está el de raza hoy no existe para las Naciones Unidas las razas si existe el racismo pero el racismo es un factor de segregación y de poder en nuestro país ya el racismo el tema de los pueblos indígenas y ya el racismo en relación a los migrantes es y tenemos entonces clase raza género o sea ya no puedes entender la sociedad actual sin aceptar que aquí hay segregación división exclusión ya no solamente por clase no solamente por raza sino también por género y no es que ahora porque el tema es de hoy pero el tema ha sido de siempre por decirlo de alguna manera entonces cuando tú haces piensas la política y piensas la comunicación y piensas qué hay que hacer después de las transformaciones sociales la pregunta por la perspectiva de género es una pregunta fundamental lo que pasa es que históricamente no es que la perspectiva de género sea una pregunta que solo sea reservada a las mujeres no digo eso pero históricamente que han tenido más capacidad como política y social para hacerse la pregunta y necesidad exactamente han sido las mujeres entonces hoy día emerge este movimiento y es un movimiento de una profundidad asombrosa porque lo que está haciendo es cuestionar la estructura de cómo la sociedad se ordena en todos los ámbitos de la iglesia también en la universidad también en la empresa en todos los ámbitos y también en las relaciones exactamente entonces este es una rebelión es un movimiento emancipador es un cambio de poder o va en esa dirección y si la política y los gobiernos no se hacen cargo de esto bueno van a ser avasallados porque es la tendencia histórica es hacia allá donde caminan las transformaciones don Cristian Pertusel términos generales de nuevo comparto no sé este es el programa del consenso y qué bueno porque revela que hay un grado de civilización aquí estamos en una sociedad mucho más empoderada estamos en una sociedad mucho más demandante estamos en una sociedad mucho más crítica autocrítica o sea yo creo que este tema a ver vuelvo al punto es hoy día una sociedad que está criticando que se está revelando como tú dices a los abusos que se está revelando a los privilegios entonces eso es muy bueno para una sociedad porque es una sociedad que se va desarrollando ahora esta capacidad yo quiero ser también un poquitito reconocer a lo que se ha ido haciendo en la historia de nuestro país en los anteriores gobiernos esta posibilidad de tener una sociedad más autocrítica es porque de alguna manera también se le han dado los instrumentos los elementos para poder levantarse sobre esto y obviamente cuando se van cubriendo y eso es lo yo diría lo bueno del ser humano cuando se van levantando o se van satisfaciendo ciertas necesidades emergen otras nuevas porque el ser humano por esencia necesita desarrollarse cambiar ser un poquitito mejor y obviamente hemos tenido yo creo que respecto a las mujeres es una sociedad fue una sociedad súper machista y desgraciadamente construido también de las mismas mujeres o sea no es mi madre con todo el cariño que le tengo pero es una una mujer criada en el machismo y sigue siendo súper machista o sea uno llega a la casa y cuando la invito y quiere hacer de todo con lo que le cuesta con sus años pero ella por mí me levantaría me vestiría me haría la cama entonces sigue siendo seguimos teniendo desgraciadamente en ciertos sectores una sociedad machista ahora yo creo es bueno porque yo creo que se han ido satisfaciendo ciertas necesidades de ciertos derechos están más cumplidos podríamos decir y se levanta esta demanda y me parece excelente porque no va a ser solamente o sea cuando hablamos aquí de los abusos no solamente contra las mujeres los abusos de poder o los abusos sexuales que se ha tenido también sobre sobre hombre y sobre niño o sea no perdamos en eso pero yo en algo de Valentina yo creo que el feminismo no estuvo dormido ya no estuvo mudo en los años anteriores yo creo que a lo mejor habían tantas otras demandas pero por ejemplo logramos reconocer el femicidio como algo hace no sé 15, 20 años atrás como un delito y pienso en ciertos derechos además que se le han ido otorgando a las mujeres yo creo que a lo mejor estaba más oculto y era una sociedad que trataba de ocultar lo que hablábamos en el intermedio era una sociedad que tendía a ocultar los abusos como que teníamos que ser perfectos y ocultemos lo que está pasando y a mí me parece excelente que seamos una sociedad venga de la mujer venga mira viene del mundo homosexual viene hoy día el tema de la discusión de la identidad de género o sea no tenemos que perder todas esas demandas que son necesarias para tener como decía Francisco menos discriminación ser una sociedad más aceptadora del otro pese a las diferencias que se pueden tener y eso nos cuesta mucho de repente desde la política desde muchas partes nos cuesta aceptar al otro Valentina antes que tomes la palabra dos elementos a ver si los pueden considerar y si no no importa uno tiene que ver con una traducción más política de lo que va a pasar con esto desde las miradas y el otro es cómo hacer más pedagogía para gente de la generación yo creo que hay un tema de generacional también aquí muy potente cómo hacer más pedagogía para las generaciones como las nuestras Pancho nosotros somos las excepciones pero en general que les cuesta horrores entender esto que está pasando cómo hacer para que puedan sobrevivir a este a este terremoto y a este cambio e incorporarse a eso si lo quieren incorporar bien y si no no tenemos espérate tenemos unos que tres minutos más cada uno y estamos bien Valentina me gustaría precisar una cosa silencio no es lo mismo que estar mudo o que estar dormido a veces te mantienen en silencio sin que sea la voluntad yo no creo que el movimiento feminista haya estado dormido yo creo que estuvo invisibilizado que es súper distinto porque o sea el movimiento feminista en general el de mujeres incluso como si se quiere hacer esa distinción es parte de los 90 es parte de la discusión de la instalación de la concertación el problema es que en la negocia como una especie de pacto de gobernabilidad con la iglesia se privilegió la relevancia de la iglesia versus los derechos que se podían conquistar por el movimiento feminista entonces se procesa en esta idea de tengamos un CERNAM hoy Ministerio de la Mujer que lo único que hace es reproducir la idea de que las mujeres tenemos que ser mamás entonces creo que hay ahí una discusión que es política que tiene que ver con cómo hoy un sujeto una sujeta digamos como invisibilizada se está haciendo escuchar luego de años de ser invisibilizada silenciada no dormida y en eso pasa un poco a lo que tú a lo que tú mencionabas respecto a una perspectiva más política yo creo que lo que está pasando particularmente en las universidades es una expresión de claro un abuso de poder pero yo creo que lo que hay que discutir es cómo se construye ese poder y yo creo que pasa un poco algo similar a las iglesias las universidades como muchas instituciones son instituciones súper jerárquicas súper cerradas yo creo que poco transparentes en donde hay mucho poder en ciertos sectores en las autoridades en ciertos académicos esta idea por ejemplo de esta acusación que hubo del expresidente del tribunal constitucional efectivamente hay una cuestión académica o sea en la estructura académica que permite esa acumulación de poder y por lo tanto abuso de eso y ahí yo creo que también hay otra discusión respecto a cómo hoy se construye universidad cómo hoy se construye la educación las chicas claman por ejemplo por esta educación feminista qué significa eso en mi perspectiva y quizás yo creo que tenemos una diferencia porque yo no creo que esta cuestión sea una cosa como transversal y que todos quieren el bien de las mujeres porque si se quiere eso hasta que se tocan los privilegios y yo creo que los privilegios son que hoy la discriminación a las mujeres le es rentable al mercado el hecho de que no se remunere el trabajo el trabajo doméstico los trabajos de cuidado el hecho de que se potencie la idea y que se nos construya socialmente con la idea de que nosotras tenemos que dedicarnos a ese tipo de profesiones por ejemplo a ser educadoras a ser parvularias a ser dedicarnos a las artes etcétera y que al mismo tiempo esas son las carreras más precarizadas a las carreras en donde hay menos financiamiento público en donde hay menos campo laboral evidentemente hay una precarización una idea de precarización de un rol en la sociedad y que se reproduce en las instituciones y por lo tanto si por ejemplo la educación sigue pensándose en los parámetros del mercado en donde para el mercado somos más rentables discriminadas es muy difícil de que efectivamente se pueda construir una educación feminista igualitaria en donde las mujeres podamos como educarnos en libertad y ahí yo creo que es fundamental por ejemplo incluso para combatir el acoso el abuso las cuestiones más puntuales se necesita un fortalecimiento por ejemplo a la educación pública feminista y por lo tanto democrática y hay una idea más global del asunto que no se resuelve con bueno veamos los casos y por ejemplo lo que dice la ministra Plá de bueno vamos a ponerle como protocolos contra el acoso a todas las universidades mientras se sigue reproduciendo las jerarquías de poder esta idea de que hay como carreras para mujeres y carreras para hombres o sea creo que si no se combate esa estructura todos los protocolos que se puedan poner son insuficientes Don Cristian yo tengo un solo problema me cargan losistas los feministas o sea yo creo que el problema es poder llegar yo creo que lo que hay que generar es una educación un poquitito más menos discriminadora más igualitaria o sea porque podemos pasarnos al otro extremo digamos como está el machismo puede estar el feminismo o sea por eso te lo digo yo no no pero no es por eso yo lo que lo que trato de lo que trato de poner en términos logista o logismo a mí me tienden a porque son extremos yo creo que lo que hay que generar desde una materia donde de verdad se entienda en los jóvenes la igualdad de oportunidades la igualdad del quehacer cotidiano de hombres y mujeres a mí de hecho me carga el nombre del ministerio de la mujer y igualdad de género porque ya teniendo el antecedente de mujer te queda o sea yo creo que tenemos que hablar de la igualdad de género y el género en todos sus ámbitos o sea no solamente en el ámbito entre hombres y mujeres o sea hoy día tenemos el transgénero o sea tenemos que avanzar en esa en una sociedad menos discriminadora y creo que hay que romper con la desde el punto de vista educacional y espero y es lo que uno trata de entregar como profesor lo que trata de entregar como papá a mí también me carga esta idea como la madre el cuidado yo creo que tiene que ser equilibrado yo soy papá y tengo que equilibrar con la madre el cuidado de los hijos tiene que ser tenemos roles idénticos y yo creo que ahí tenemos que apuntar digamos a mí no por eso digo no me gustan los ismos en términos generales y no sobre el feminismo cualquier ismo de la mirada más política el piñerismo tampoco me gusta tampoco me gusta tampoco me gusta he dejado de pertenecer a cualquier ismo no sé es que nadie no lo sé esa es una pregunta episcopal está bien está bien dice la tampoco me gusta el piñerismo pero según tú ¿qué es el feminismo? sí no cuando tú cuando tú lo pones en un extremo cuando tú lo llevas a un extremo como algo como una como un como un movimiento a ver si lo tomamos como algo para reivindicar derechos lo encuentro toda la razón pero si lo quieres llevar al extremo de la dominación que tienden a a moverse los sismos los sismos en general ¿ya? porque nos tendemos a mover desde los nos tendemos a mover a los extremos y de los políticos súper simple yo diría que el mundo político tiene que empezar a entender cómo está cambiando la sociedad don Francisco Esteves no yo creo que los sismos a veces son muy necesarios y quiero decir que sin feminismo no habría hoy día la conciencia que hay sobre la desigualdad de género sobre las injusticias que ha habido y por lo tanto yo sí creo que no es equiparable el machismo con el feminismo porque el machismo es una construcción de desigualdad y el feminismo es una construcción de igualdad de igualdad de derechos y eso es lo que a veces no entienden mis amigos que son de la generación como dices tú cuando dices yo feminista ¿por qué? no porque el feminismo es eso ha sido la capacidad de las mujeres de defender sus derechos y eso y derechos que no son eso es importante que hay escuchar que se le otorgaron derechos a las mujeres yo creo que eso no es el modo porque son derechos propios digamos y que se conquistan o se reconocen pero no se otorgan claro entonces yo creo que ahí hay un cambio un cambio muy profundo muy profundo y y sabes pasé del vínculo como dice tú generacional yo diría le preguntaría al más antiguo tú luchaste por derechos y te juzgaste por esos derechos esos derechos humanos tú creíste en eso bueno eso está ocurriendo ahora y la consecuencia ética de haber luchado por derechos humanos en el tiempo de la dictadura por ejemplo es seguir haciéndolo en el tiempo de la democracia y creo que esa es la manera de poder entrar en un diálogo respecto de quienes tienen una historia de haber luchado por derechos pero que no saben cómo enfrentarse a estos nuevos derechos que son súper antiguos como ya lo hemos conversado ahora yo en lo generacional digo no solamente en persona porque yo creo que esto es transversal izquierda derecha y que se yo hay un yo a mí personalmente me parece este movimiento extraordinario y me parece que está empezando a colocar las cosas en su justo sitio y no me incomoda para nada pero yo convivo con gente que no entiende a ver sin querer molestar pero lo que le pasa a Varela lo que le pasa a Ignacio Walker por poner gente pública lo que le pasa es que no logran comprender el fenómeno no logran entender de qué se trata esto y eso yo creo que lo indecente lo indecente no son las chicas con sus pechos desnudos obvio que no lo indecente son las frases de Varela evidente pues pero Varela no lo entiende cuando Varela habla de que hay humillaciones pequeñas y humillaciones grandes y las grandes son los delitos no entiende nada no entiende hasta la plana le corrige la plana entonces ahí hay una cosa que yo creo que tiene que ver con lo generacional el de la frase ordinaria en realidad son Jocelyn Hall también en fin pero ahí hay una cosa que es generacional fíjate porque yo creo que la gente de menos edad esta cuestión no es de qué se yo 40 para abajo o 30 para abajo tienen completamente cambiado el eje antes de eso yo igual discreparía con una cosa se ha intentado instalar que esta es una lucha que no es ni izquierda ni derecha y podemos decir que efectivamente lo que nosotras yo digo que el machismo no es ni izquierda ni derecha el machismo es transversal estoy de acuerdo pero yo creo que es muy difícil ser feminista y ser de derecha porque la derecha defiende un modelo que precariza la vida y si nosotras estamos peleando contra la precarización de nuestras vidas y de la vida de la sociedad es imposible estar de acuerdo pero no tenemos tiempo para discutirlo lo sabía pero el machismo el patriarcado le es útil al neoliberalismo al modelo de mercado son una sola cosa 30 segundos y por lo tanto es imposible estar de acuerdo con un modelo que genera desigualdad y al mismo tiempo decir de que se es feminista una cosa es estar en contra del acoso y otra cosa es ser feminista a ver no yo creo simple yo creo que el modelo izquierda derecha está super acabado yo hablar desde un pensamiento liberal yo considero que si hay una derecha conservadora y desde un punto como hay una izquierda conservadora desde el punto de vista del conservadurismo obviamente se quiere mantener cierto status quo para mantener los roles y las jerarquías y las estructuras existentes para mí eso es el conservadurismo desde un pensamiento más liberal y yo desde ahí me voy a plantear del pensamiento liberal lo que busca efectivamente el pensamiento liberal y hablando desde la derecha lo hablo desde la derecha son derechos derechos naturales como decía Francisco para las personas porque les son propios entonces desde ahí no hay al revés lo que se busca es tratar de romper con las estructuras que han sido abusivas para muchas personas entonces este modelo izquierda y derecha yo creo que y decir que una persona no puede desde un pensamiento abogar por derechos de otra yo creo que vuelvo al logismo es plantearte desde yo tengo la verdad absoluta nos tenemos que ir un último la última frase yo creo que los derechos humanos son transversales y hay que luchar por eso pero sí coincido contigo en el sentido de que contigo contigo Valentina contigo Valentina sí yo creo que ahí en la derecha yo creo que los liberales pienso que deberían ser menos liberales hoy día que en el siglo XIX sigo pensando eso puede ser eso es cierto pero yo creo de que este es un tema insisto en el punto principal tiene que ser llevado por los movimientos sociales o sea por los movimientos ciudadanos de ahí va a venir el cambio desde los movimientos ciudadanos y nosotros nos tenemos que ir lamentablemente este es un tema que va a pasar y que vamos a seguir conversando seguramente porque no se va a ir este tema un gran programa largo agradecer a R2 TV Antofagasta y a Canal 5 de Región de los Lagos canales de cable que en sus respectivas regiones nos reproducen nuestro programa Tania González ha estado en la producción el equipo de televisión y radio de nuestra emisora en la puesta al aire muchas gracias por su compañía muchas gracias Francisco Esteves muchas gracias Cristian Percuzón muchas gracias muchas gracias y bienvenida de nuevo Valentina Sabedera buen fin de semana nos reencontramos el martes fin de semana es verdad hasta luego que nos reencontramos